Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os enseñaré cómo conseguir el logro muerto muertísimo. Lo debemos realizar en la parte 3 y llegados a este punto lo que tendremos que hacer es ir entre la primera y la segunda pantalla hasta llegar a agotar el tiempo 3 veces. Esto hará que nos maten del todo y recibamos un final secreto junto a nuestro logro. Even if I could pass this I have no desire to go that direction oh dad you didn't die quit goofing around you're right I could still hold my breath a little longer but time was running out dad stop it I'm sorry I didn't know you were this into my story I'll try to be more serious so you 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 you